Buenas noches para todos y cada uno y una de ustedes, para todos los colombianos. Queremos empezar por expresar nuestro sentido pesar y dolor por la muerte de todos aquellos conductores y pasajeros que han perdido sus vidas durante esta Semana Santa en accidentes y siniestros viales. Seguimos trabajando para que esto no ocurra en nuestras carreteras. Lamentamos y especialmente el fallecimiento por ahora de una persona en la vía entre Bituina y Pulí, departamento de Cundinamarca, en un volcamiento lateral de un bus de la empresa La Esperanza, aparentemente por la pérdida de frenos. Los demás heridos están siendo evaluados en hospitales y centros de salud cercanos al lugar. Aparentemente no habrían más personas comprometidas en sus vidas. Siempre reiteramos la necesidad de que las empresas de transporte urbano e intermunicipal mantengan sus vehículos con revisión permanente de las llantas de los frenos para que no ocurran estos siniestros. Queremos hacer referencia a las cifras que tenemos hasta este momento en lo que ha sido una Semana Santa, en que los números, las estadísticas dan un respaldo a la actividad que viene haciendo el Ministerio de Transporte, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, las diferentes entidades del sector, los entes territoriales, en el control y en el flujo de los vehículos en nuestras carreteras nacionales. Podemos decir ahora, a las seis de la tarde, que el flujo vehicular puede calificarse de normal, que las tres afectaciones por invierno en las vías del Cauca, de Putumayo y en la vía de Medellín están controlados y han podido ser atendidos. Debemos indicar que el flujo vehicular ha estado dentro de los números que se tenían previstos por la EITRA. Mi general, mi coronel, perdón, en su calidad de director encargado de la EITRA, si usted nos regala, para que los colombianos tengan noción de cómo se presentan estas cifras y qué esperamos de flujo vehicular para esta noche. Buenas noches. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional ha acompañado todo el proceso en compañía de todas las seccionales de tránsito y también las direcciones de tránsito municipales y departamentales para el día de hoy. Tenemos una cifra de siniestralidad, la cual indica un decrecimiento favorable en siniestros, menos un 9%, en muertos tenemos un menos 21% y en lesionados tenemos menos un 4%. Esto demarca pues el objetivo que se trazó el Ministerio y la Policía en la reducción de siniestralidad, especialmente en esta semana mayor del 2023. También hemos hecho la aplicación de la norma, tenemos la aplicación de 8.504 comparendos, donde se destacan pues en el top de la aplicación de la norma, no porta la licencia, la revisión técnico-mecánica, conducir motocicletas sin observar las normas y el seguro obligatorio como entre las principales. Mi coronel, para mencionar acá que el número de comparendos en muestras y comparendos como tal duplica a los números del año anterior y en materia del SOAT, que antes era casi el primero del número de comparendos, se ha reducido a estar casi en un cuarto lugar, lo cual significa que de a poco los colombianos van poniéndose más disciplinados en tener al día y tener vigente su seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Mi coronel. Gracias, señor ministro. Entre las proyecciones que tenemos de ingreso de vehículos a nivel nacional, tenemos un promedio de 1.225.000 vehículos para el día de hoy, de los cuales ya 754 han hecho entrada, lo mismo que en Cundinamarca con un promedio de 323.000, donde ya han ingresado aproximadamente 222.000 y en Bogotá se tiene previsto la entrada de 100.000 vehículos más esta noche después del pico y placa también en la aplicación que se está ejerciendo en este momento a nivel nacional. El plan de reversibles ha sido de gran importancia, ha sido acatado, ha funcionado. Hemos logrado, fruto de las conversaciones y diálogos de las comunidades, que no haya habido un solo bloqueo de comunidades en ninguna de nuestras carreteras. Tenemos informe de todos los peajes, especialmente los de Bolívar, que tenía algunas dificultades, algunos en la vía Guadalbilleta hacia Bogotá, que las comunidades han aceptado la invitación al diálogo y que la protesta social se ha manejado de una manera pacífica. Es importante decir que faltan bastantes vehículos por entrar. Es importante seguir teniendo mucha tranquilidad, saber que dentro de poco, en menos de dos horas, termina el pico y placa y allí empezará a entrar una cantidad de vehículos que se quedaron reemplazados los pares que entraron entre las 12 y las 4 de la tarde. Así que muy probablemente entre 8 de la noche y 10 de la noche tendremos un alto flujo vehicular ya de pares sin pares y que, para tranquilidad de todos, hasta la una de la madrugada, el tema de transporte de carga estará limitado en las principales vías o vías arterias de entrada a las principales ciudades del país. También a Dirección de Tránsito y Transporte, a través de la seccional de investigación criminal y también su grupo de inteligencia, se permiten informar los avances en relación al homicidio causado al señor Esteban Ramos, especialmente conductor en la ruta Dorada al Puerto Salgar. Es de notar que estos hechos son de materia de investigación, pero ya se tienen identificadas las personas a través de la recolección de información de cámaras de video. También los órdenes a policía judicial, especialmente en testimonios y también las declaraciones de los familiares, los cuales denotaron la actividad y el modus operandi que esta organización utilizó. Y pues estamos ya a la espera de algunas situaciones especiales por parte de Fiscalía General de la Nación para lograr el esclarecimiento de este hecho. Vale la pena destacar, coronel, y a todos que ese hecho originó un movimiento en varias vías de acceso a Bogotá. Algunas pues fueron controladas. Hemos invitado, como siempre, al diálogo. La solicitud de ellos y de todos los camioneros en el país ha sido la seguridad en las vías. Pero este caso, como lo destaca el director encargado de la DITRA, es un caso aislado. Es un caso donde hay elementos de juicio para decir que el transporte que adelantaba este camión era un transporte por fuera de las actividades normales, rutinarias de la empresa y que se produjo en hechos que están muy próximos a ser divulgados con la captura de los responsables. Hubo en la entrada a Bogotá por la calle 13 bloqueos. A través del llamado Plan Tortuga hubo bloqueos y hasta hace pocos minutos se levantaron. Nosotros debemos insistir, se los dijimos a estos camioneros, que el diálogo será siempre el camino. Los bloqueos, todo aquello que genera afectación a la movilidad es un hecho irregular que tiene consecuencias en materia de comparendos y también tiene la posibilidad de que se apliquen las inmovilizaciones. Estamos frente a un delito tipificado en el Código Penal. Hemos identificado quienes hoy obstruyeron la vía con bloqueos y vamos de aquí en adelante a solicitar la acción de la justicia penal con solicitudes de incautación de esos vehículos. La obstrucción de la vía afecta los derechos de los terceros. Tantos ciudadanos tratando de regresar a sus hogares fueron afectados de manera irregular. Eso da lugar a extinción de los bienes que son objeto de la materialización de este delito. No puede ser que en Colombia, por un simple hecho, que por supuesto nos duele a todos que están en investigación o por cualquier circunstancia, bloqueemos las vías atentando contra los derechos a la libre locomoción y al interés general. Vamos a estudiar la posibilidad de llevar en el Congreso, en una ley que se esté tramitando, sanciones mucho más drásticas, porque lo que no es admisible es usar el bloqueo como mecanismo para el diálogo cuando el diálogo ha estado abierto, como lo hemos hecho con todos los gremios del sector camionero. Así que la autoridad está presente, hemos logrado a través de ella que se levantara este bloqueo claramente identificado con los videos que tenemos y no podemos seguir utilizando el mecanismo de las vías de hecho de la violencia y de bloqueo por cualquiera. Cualquiera que siente que esa es la forma de llamar la atención, hoy pone en riesgo intereses legítimos, la institucionalidad y el interés general. Y en nuestro sector esto no lo vamos a permitir. Hemos logrado que los peajes de Bolívar, de Turbaco, de Cartagena hacia Barranquilla hayan sido habilitados y no haya obstrucción porque convocamos a un diálogo el martes en Cartagena. Siempre el camino es el diálogo, respetando la protesta social siempre y cuando la misma se haga con el cumplimiento de los requisitos para ello. Coronel. Hoy, pues como lo manifiesta el señor ministro, una afectación a la movilidad especialmente por la Carrera 13, la Avenida Boyacá y la Autopista Sur. Ya se realizaron todas las actividades con el grupo de policía judicial en la recolección de información, la individualización tanto de automotores como de conductores, también para ser puestos a disposición de fiscalía y autoridad competente para la respectiva evaluación. Y el registro correspondiente también en las actividades de tránsito en la regulación y la aplicación de la norma a través de los respectivos comparendos. Finalmente, uno, el tema de la aviación. Debemos decir que hay normalidad en todos y cada uno de los aeropuertos del país. Según el último informe que nos ha enviado el director de la aeronáutica y el equipo, los vuelos han estado operando normalmente. Afortunadamente, en este día de Pascua, la resurrección, hemos tenido una gran ayuda en materia del clima y eso ha permitido el flujo perfecto de vuelos. En lo que hace a los pasajeros de Viva y de Ultra, podemos decir que hasta el 11 de abril están cubiertos todos los pasajeros en las diferentes rutas, Río Hacha, Cali, Río Negro, Santa Marta, Cartagena y especialmente en la isla de San Andrés. Y en total tenemos hoy 177 mil pasajeros, 122 mil de vuelos nacionales y los otros 50 mil en vuelos internacionales. Finalmente, el reporte de la movilidad en lo que tiene que ver con las vías aledañas al volcán Nevado del Ruiz. Lo primero, en la vía Líbano-Murillo-Manizales, sin novedad y seguimos en alerta naranja. Tenemos centros turísticos en esta jurisdicción totalmente cerrados como precaución. El corredor vial en la jurisdicción del Tolima está habilitado y las unidades de policía en varios de sus cuadrantes están preparados para establecer vías alternas si la alerta naranja cambia a la espera de lo que diga la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Las vías alternas y los puntos de regulación están hoy ubicados en el departamento del Tolima, en los municipios de Padua, Fresno, Mariquita, Lérida, Líbano y Alvarado. El corredor vial norte del Tolima tiene más de 40 policías de la Dirección de Tránsito y Transporte esperando cualquier instrucción de utilizar las vías alternas. Podríamos decir, coronel, que las circunstancias son muy positivas. Repetimos, cualquier siniestro, cualquier fatalidad nos duele. Quisiéramos que no ocurrieran, pero es de a poco que esa cultura la vamos a ir generando el respeto a las normas de tránsito. Aún faltan varias horas. Los conductores deben seguir desplazándose, respetando las señales de tránsito, conduciendo sin violar las normas de límite máximo de velocidad, no influencia de alcohol. Y sí, destacar para cerrar, que hoy al puerto de Barranquilla ha ingresado un buque con 10 metros de calado, con un canal estable, hecho que podemos decir casi es histórico. Hemos logrado regularizar con Cor Magdalena, con los puertos en la zona del canal del Magdalena, una actividad que en años anteriores no se ha podido lograr.